Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar cada estrella puso en su lugar me dio un gran regalo y fue su amor y ahora quiero cantar Mis manos alzaré moviendo la cabeza dando muchas vueltas muy muy alto saltaré y con todas mis fuerzas danzaré Jesús mis amados Que el Señor les bendiga mis amados hermanos aquellos amiguitos de Jesús que también pues alaban al Rey de la Gloria al Dios vivo aquí también con mi querido Moy pues iniciando este programa que es de bendición porque pues es la palabra del Señor para sus vidas así que mi querido Moy Dios te bendiga muy buenos días Dios te bendiga Maurita hola 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 amiguitos y amiguitas de Jesús que ya están ahí conectados y aquellos que se van a conectar más adelante Dios me les bendiga bienvenidos a este su programa así claro como lo digo su programa porque es para ustedes aquellos que nos siguen sábado a sábado ahí en las transmisiones y aún aquellos que los ven después en la repetición el programa así que sean bienvenidos si así amiguitos de Jesús pues ya te levantaste estás ahí sentadito espero que no tan acostadito a no ser que estés enfermo porque si no eso va a traer pereza y no queremos la pereza afuera ya cuando nos levantamos estamos llenos de ese vigor llena de esas puertas que el Señor nos ha dado para ver sus misericordias que son nuevas cada día amén así que yo te invito pues te levantaste tan rápido y no has agradecido a Dios mmm qué problema eso es lo primero que debemos hacer así que yo te invito amiguitos y amiguitas de Jesús que seamos orando amén para iniciar este tiempo más en el Señor amén pues claro no podemos iniciar sin darle gracias a Dios así que donde estás tú ya cierra tus ojos vamos ya vamos a continuar el programa pero por ahora primero dar gracias a Dios cierra tus ojos y oremos Señor amado Dios te damos gracias en este día gracias por un nuevo día más de vida gracias porque nos permites estar aquí gracias Dios mío por cada uno de los pequeños amiguitos y amiguitas de Jesús que se van a contactar a través de esta transmisión gracias por la familia de ellos Señor y que este programa el día de hoy sea de bendición para sus vidas que toque sus corazones y que ellos puedan aprender un poco más de tu palabra para así aprender a ser seguidores tuyos Jesús te damos gracias por todo este equipo y ponemos este programa en tus manos en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu amén 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 que bueno que bueno es poner todo en las manos de Dios nada podemos hacer fuera de Él dice su palabra y sabe mis queridos amiguitos de Jesús este programa pues eso como una bendición también todas las cosas que hace el Señor se muestran como eso como un milagro un milagro de vida porque pues nosotros no somos hacedores de nada todo lo ha hecho Dios si o no mi querido amor exactamente así como el tema del día de hoy así como el tema y el tema es un milagro de vida de vida muy bien el milagro de Dios es el milagro de la vida el milagro de la vida exactamente como hoy día te levantaste ay y nos quedamos siempre asombrados verdad a levantarnos ay estoy aquí alguien contaba el otro día un sueño y decía estoy aquí o estoy allá aquí estamos estamos todavía en este planeta para alabar al Señor así que eso vamos a alabar al Señor mi querido amiguito de Jesús yo te invito que tú seas levantándote incorporándote poniéndote en pie vamos a cantar con todo nuestro corazón como dice la palabra el Señor con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma con todo nuestro espíritu con todo nuestro ser al Señor y ya vienen nuestras hermanas Priscila y Camila así es para el tiempo de las alabanzas vamos ya muy buenos días queridos amiguitos y amiguitas de Jesús que el Señor les bendiga espero que hayan tenido una maravillosa semana hermana Camila Dios me le bendiga muy buenos días amiguitos y amiguitas de Jesús Dios me los bendiga Dios me le bendiga hermana Priscila un sábado más maravilloso que Dios nos regala junto a ustedes y junto a nuestra hermana Priscila así que sin más que decir comencemos con las alabanzas que el cielo venga nuestra adoración hoy llena la tierra hoy te cantamos hoy te cantamos con las alabanzas de donde el primer lugar te humillo por contento ante ti Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo tú eres la razón tú eres la razón tú eres la razón por la que vivo tú eres la razón tú eres la razón tú eres la razón por la que vivo aquí en la noche siempre estás en todo tiempo y lugar gracias a una plena de ti nunca cambia las alabanzas ayer y hoy eres igual siempre para siempre sin final Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo yo soy el camino la verdad y la vida la vida y el Padre se irá por mí eres el camino vida y verdad vivo por fe no por lo que pueda haber yo vivo para ti eres el camino vida y verdad vivo por fe no por lo que pueda haber yo vivo para ti yo vivo para ti eres el camino vida y verdad somos el camino por lo que pueda haber yo vivo para ti eres el camino vida y verdad somos el camino como por lo que pueda haber yo vivo para ti Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo eres la razón por la que vivo vueltas, vueltas ya da mi vida frío y calor aventuras por descubrir tan llenas de montón al andar o al saltar o al cerca de él me congele o me deshiel yo le seguiré confiaré descansaré si yo camino junto a él comprobaré y bien sabré que todo lo hace por mi bien y aunque oscurezca yo me fiaré de él confiaré descansaré que todo lo hace por mi bien habrá días en que las flores muestren su color habrá otros en que la lluvia esconderá el sol ve reír ve llorar tiempo siempre habrá si le busco y siempre le sigo él me ayudará confiaré descansaré si yo camino junto a él comprobaré y bien sabré que todo lo hace por mi bien y aunque oscurezca yo me fiaré de él confiaré descansaré 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 si yo camino junto a él comprobaré y bien sabré que todo lo hace por mi bien y aunque oscurezca yo me fiaré de él confiaré descansaré que todo lo hace por mi bien term única y interáce deuxième deuxième troisième 2 ありがとうございます Muchísimas gracias a nuestras hermanas Priscila y Camila Acerca de la razón de vida, razón de vivir Que es Jesús, de lo que estamos hablando hoy día mi querido Amoy El milagro de la vida Y dime, ¿qué nos puedes decir acerca del milagro de la vida? Te cuento que hace un tiempo atrás yo no más Yo estaba bien convencido que el milagro de la vida era más como una microempresa Así que por ejemplo dos personas se casaban Y entonces decían, queremos tener un bebé Y le mandaban una carta a la cigüeña Y la cigüeña la cual tenía como una empresa así de cigüeñas Que iban al lugar donde nacen todos los bebés y le traían el bebé Más o menos yo creía que era así Mira, qué bonito tu cuento, no sé dónde lo hayas leído Pero no exactamente lo que dice la palabra, ¿verdad? Este es un cuento de Moisés, muy bien Él pues siempre anda, él se acuesta en una hamaca y él comienza a soñar Pero mira, el milagro de la vida eres tú Tú, mi amiguito de Jesús Eres tú, Moisés, el milagro de la vida Estar aquí es el milagro de vida de parte de Dios Así que hoy vamos a tener este tema maravilloso Que ya mismo viene Y nos van a saber decir nuestra hermana Alexandra De qué se trata, de quién vamos a hablar Cuál fue el milagro de vida Pues que solamente lo hace Dios Pero antes, pues los niños siempre están hablando Y no solamente ustedes los que están detrás de aquí, de esta cámara Sino siempre los niños que son capturados por la hermana Venus O la hermana Milena Así que vamos a tener hoy día ¿Qué vamos a tener? Vamos entonces con ¿Qué dicen los niños? Dios le bendiga amiguito de Jesús en esta hermosa mañana Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite un nuevo amanecer Queremos mandarle saludos en esta hora a nuestra armada pastora Mauri A Moisés, a todos los hermanos del equipo de producción A todos los amiguitos de Jesús Y miremos qué dicen nuestros niños Porque la opinión de ellos es muy importante Y no se lo pueden perder porque está buenísimo Como cada sábado, ustedes pueden sintonizarlo Dios les bendiga a mis amados hermanos Y a todos mis amiguitos de Jesús Me llamo Dugla Javier Uriel Elías Sí, porque allí es maravilloso Sí, porque cuida a mi mamí Yoli que está enfermo Sí, porque Dios sabe a la gente Y levanta a la gente, cura a la gente Sí, porque Dios me sanó la enfermedad Sí, a mis amigos Sí, a mi mamá Sí Sí, a mis amigos Hice a toda mi familia Cuidar a mi familia Me salvó, me curó Me curó la garganta Sanarme Sí, a la pastora Mauri Y al hermano Moisés Y a todos los amiguitos de Jesús Sí, a Dios A la pastora Mauri Y a Moisés Amiguitos de Jesús A la hermana Mauri A la hermano Moisés Y a todos los amiguitos de Jesús Sí, a la pastora Mauri Y a Moisés Y a los amiguitos de Jesús Dios le bendiga amiguitos de Jesús En esta hermosa mañana Damos gracias a nuestro Dios Por un nuevo amanecer Por aquí nos encontramos con un hermano Y voy a hacerle la siguiente pregunta Hermano Dios ha hecho algún milagro en su vida Sí Hasta ahorita Gracias a Dios Dios ha hecho muchos milagros en mí En mi vida En mi familia Y estoy muy agradecido Por lo que Él ha hecho en mí Y día a día Él siga obrando en mí Muy bien hermano Y algún mensaje Usted le deja A las personas Que nos están mirando Por estas redes ¿Qué mensaje Usted le puede decir a ellos? Bueno El mensaje que le puedo dar Es que sigan Confiando en Dios Que Dios Es un Dios De orden Él lo que promete Lo cumple Y nosotros lo que estamos Es dispuestos a orar Y pedirle a Él Que siga bendiciéndonos Día a día Y para todos Quienes nos están viendo Este video Les pido Que se pongan en oración Por lo que está pasando En nuestra ciudad Y que Dios Es real Y todo lo que nosotros Pedimos en oración Él Lo cumple Muy bien Damos gracias a nuestro Dios Por nuestro hermano Isaac Anchundia A quien hemos hecho Esta entrevista Y en los milagros En la vida Ese es el tema De las clases Y no se lo pueden perder Dios les bendiga Definitivamente Muy interesante Lo que tienen que opinar Siempre nuestros pequeños Pequeños Un poquito más grandes Pero En su razonamiento Es muy interesante Lo que ellos tienen que decir Siempre En lo personal A mí Me sorprenden Así es necesario Poner atención Poner a oído Poner oído A lo que ellos dicen Y claro Debemos ayudarles Porque tampoco Vamos a decir Que 100% sea cierto Porque pues Es lo que ellos ven Pero sin embargo Les podemos ayudar Como adultos Y bajo la palabra Que es luz Para nosotros Porque ellos puedan realmente No estar equivocados Si no estar en lo correcto Muy bien Mi querido Amor Y así que El milagro de la vida Ya preguntaste a tu papá O a tu mamá ¿Qué es el milagro de la vida? ¿Te habrán respondido Como yo te lo dije hace poco? Pues sí El milagro de la vida Somos nosotros Lo que hizo el Señor Desde un principio Bueno Pero Vamos a mirar Que también puede ser El milagro de la vida Porque se escogió este título Para la lección de hoy Así que mi querido Amor ¿A dónde vamos ahora? Pues claro Vamos a la base Vamos a la raíz Vamos a la fuente Así es Vamos A la lección bíblica ¿Y qué nos viene a ayudar A salir de esto? ¿Qué quién será? Esta incógnita En esta ocasión Tenemos con nosotros A nuestra querida hermana Alexandra Vera En el tiempo de La enseñanza Bíblica Hola mis queridos amiguitos de Jesús Muy buenos días Me contenta Estar aquí nuevamente Con ustedes Es un gusto Un placer Estar aquí Dios me les bendiga Grandemente Mis queridos amiguitos de Jesús Hoy Estamos yendo A un tema Muy importante Muy interesante Como es el milagro De la vida Ustedes dirán Wow El milagro De la vida En verdad Yo soy un milagro De aquella vida Que Dios me ha dado Y tú también Eres un milagro De parte de Dios Que Dios Hoy Tiene Tiene algo Maravilloso Para ti Hoy Vamos a ver la historia Una historia Muy conmovedora De una niña De una niña La cual el padre Estaba muy 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 Como se le puede decir Cuando el padre Estaba muy desesperado Desesperado Y no sabía que hacer Así que Para que ustedes Puedan ver mejor Y puedan Ustedes ahí Como decir Bueno De que se trata Vamos a la Historia Bíblica La historia de hoy La encontramos En el libro de Lucas Capítulo 8 Del versículo 40 Al 56 Y nos habla De la hija de Jairo Cuando Jesús Regresó a Galilea Lo recibieron Con mucha alegría Pues todos Lo esperaban En ese momento Llegó un hombre Llamado Jairo Que era jefe De la sinagoga Se acercó a Jesús Inclinó hasta el suelo Y le suplicó Que fuera a su casa Porque su única hija Que tenía 12 años Se estaba muriendo Jesús se fue con Jairo Mucha gente Mucha gente Mucha gente Lo siguió Y se amontonó Alrededor de Jesús Cuando iban de camino A la casa de Jairo Llegó un mensajero Que venía De la casa de Jairo Y le dijo Ya murió su hija No moleste usted Más al maestro Al oír esto Jesús le dijo A Jairo No tengas miedo Confía en mí Y ella se pondrá bien Cuando llegaron A la casa Todos lloraban Y lamentaban La muerte de la niña Pero Jesús Les dijo No lloren La niña no está muerta Solo está dormida La gente empezó A burlarse de Jesús Pues sabían Que la niña Estaba muerta Entonces Jesús Entró con Pedro Santiago Juan Jairo Y la madre De la niña Y no dejó Que nadie más Entrara Tomó De la mano A la niña Y le dijo Niña Levántate La niña Volvió a vivir Y al instante Se levantó Jesús Mandó entonces Que le dieran A la niña Algo de comer Los padres Estaban muy Asombrados Pero Jesús Les pidió Que no le contaran A nadie Lo que había Pasado Pudieron ver Un milagro Maravilloso Ustedes dirán Wow Jesús Hizo que esa niña Volviera ¿Qué? A vivir Eso es lo que hace Dios Eso es lo que pudo hacer Jesús En ese momento Dar alegría A aquellos padres Que quizás pensaron Bueno Ya mi hija murió Ya mi hija Falleció Ya no hay esperanza Para nosotros Pero Jesús Estaba ahí Y decía Tranquilo Jairo Tranquilo Tu hija nomás Duerme Duerme Esa es la confianza Que tenemos en Jesús De que muchas veces Pensamos que Ay Es imposible No Yo no puedo Con esto No puedo Como hombres Claro No podemos Amiguitos de Jesús Pero Dios Dice Que Él si puede Él si puede Porque para Él Todo es posible Quizás el hombre Podrá decir No yo no puedo Es imposible Para mí Pero Dios Lo hace todo posible Imagínese Que le dijo Aquella niña Nomás le dijo Levántate Y la niña Volvió A vivir Eso es lo que hace Dios En nuestras vidas Nos da vida Vida Que ese es el mayor Milagro Que Dios Nos puede dar Yo tengo Un testimonio Muy bonito En cuanto a mí Quizás Los doctores Le habrían dicho A mi mamá No No tenga ese hijo Que ese hijo La va a matar Pero ella dice No Aunque ella No conocía Del Señor No le habían enseñado Nada del Señor Ella confiaba En un Dios Mi papi Confiaba en un Dios Y dijo No Usted va a tener Ese hijo Y aquí estoy yo Aquel milagro Maravilloso Que Dios hizo En mí Y aquí estoy Para enseñarte Lo que Dios Tiene para ti Dios puede hacer Muchas cosas posibles Mi querido amiguito De Jesús Hoy Estamos viviendo Tiempos bien Complicados Sí Pero Dios Es nuestra protección Dios nos cuida Dios nos protege De todo De todas las cosas Malas que puedan suceder Ahí estuvo Con tu mamá Cuando tu mamá Estuvo en aquella Barriguita Estuvo ahí Estuvo ahí Y ella quizás Joraba en ese momento Señor Que mi hijo salga bien Que no tenga ningún defecto En tus manos están Y cuando naciste Ese fue el milagro Más maravilloso Que tus padres Pudieron recibir En ese momento A ti A ti Querido amiguito De Jesús Entonces La palabra Aquí lo dice Cuando Aquel Aquel hombre Desesperado Fue y buscó a Jesús Así somos muchas veces Los padres Muchas veces vamos Y recorremos ¿Dónde? A Dios Porque Él es nuestro Único sanador El único que puede hacer Muchos milagros Que ustedes no se imaginan Si tú quieres un milagro Si tú quieres un milagro Hoy día Yo te invito a que tú digas Señor Necesito aquel milagro Que tú me hagas Me siento enfermo No me siento bien Yo quiero sanidad espiritual Para mi vida No me siento bien Emocionalmente Estoy decepcionado Estoy muy triste Estoy deprimido Pero ahí está Dios Para sanarte Todas Todas Las dolencias Que tú tengas Tanto del cuerpo De este cuerpo físico Tanto espiritual Tanto como de tu corazón Mi querido amiguito De Jesús Dios Puede hacer Un milagro Maravilloso En tu vida Hoy día Así que Y no nos vamos a ir Sin más Hacer Las tres preguntitas Para ver si estuvieron Muy atentos Ahí En la historia bíblica A ver Y vamos con la primera pregunta Y la primera pregunta Dice así A ver Como dice la primera pregunta Y vamos a ir Todos muy atentos Como se llamaba La hija de Jairo A ver si estuvieron Muy atentos A ver ¿Quién será que me lo dice? A María B Elizabeth C Desconocido A ver ¿Quién me lo dice? A ver Sería María Elizabeth No sé si yo dije nombre Yo dije nombre No me acuerdo No me acuerdo A ver ¿Y cuál es la respuesta correcta? A ver En ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y la respuesta correcta es Desconocido Porque yo no dije nombre No me habla de la hija de Jairo Pero no tiene nombre No dice nombre Y vamos con la segunda pregunta Y dice así ¿Qué le dijo Jesús a la niña? A Siéntate B Levántate C Arrodíllate A ver ¿Qué le dijo Jesús Cuando la niña estaba ahí Dormida? ¿Qué le dijo Jesús? A ver ¿Será la opción A? ¿Será la opción B? ¿Será la opción C? A ver ¿Qué dice Lisa? A ver ¿Qué dice? A ver ¿Y cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es La eléctrica B Levántate Le dijo Niña Levántate A ver ¿Quién respondió bien? Por ahí habrán las respuestas Y vamos con la tercera pregunta Y la tercera pregunta dice así ¿Cómo se llamaba el padre de la niña? Una niña que estaba muy enferma Eso te facilito Si yo ya lo dije ¡Uh! Opción A Jairo Opción B Pedro Opción C Jacobo A ver ¿Cómo se llamaba? A ver Vamos a ver Y la respuesta correcta es La opción ¿Qué opción es? Yo sé que ustedes son muy inteligentes Lleno de sabiduría Y la opción es La opción A ¡Muy bien! Un aplauso para ustedes Mis queridos amiguitos de Jesús Yo sé que ustedes son niños llenos de sabiduría Llenos de entendimiento Y pudieron responder muy bien a las preguntas Porque están muy atentos a la historia bíblica Hoy Tú recibirás ese milagro que tanto necesitas Hoy estamos hablando del tema del milagro de la vida Y qué más que tener vida Y vida en abundancia en Cristo Jesús Mis queridos amiguitos de Jesús Dios me les bendiga grandemente Y hasta la próxima Así es, así es Mi hermana Alexandra El milagro de la vida ¿Qué es? La vida misma Amén Esa que es otorgada por Jesús Por el Señor Pues Él es el dador El autor de la vida Dice la palabra de Dios ¿No? Excelente Oye, ¿sabes qué? Hablando de esa lección ¿Sabes qué? A mí me encanta leer la Biblia Porque en la Biblia hay de todo Amén Hay comedia Hay ciencia ficción Hay drama Imagínate que se levante de los muertos Alguien Como tú dijiste Ciencia ficción Para los que no creen ¿Verdad? Exactamente Dirán Ay, ¿será eso verdadero? Pues al Señor Probemos Pues probemos Creamos en su poder Y pidamos con fe mismo Y el Señor Obrará Hará tanto así Que se sorprenderán Como se sorprendieron Tal vez en ese momento Los que estaban allí Ya no molestes al maestro Jairo Si ya está muerta Imagínate Porque ya le decía Que ya O sea Yo me imagino Que el doctor Que la había atendido No, ya no va más La niña Ya no Ya no levanta Ya hasta casi la formalizaban Sin embargo Vino el autor de la vida Ella no está muerta Porque tenía un propósito Hacer un milagro de vida Ella está dormida Ay, qué bueno Qué bueno Eso debes aprender Y tenerlo siempre En tu mente En tu corazón ¿Quién es tu Dios? Tu Dios El autor de la vida Y muy bien Perfecto ¿Qué te parece entonces Si vamos a reforzar La clase del día de hoy? Ajá Y qué más Y mejor que hacerlo Con el texto bíblico Muy bien Mi querido Muy Y viene para eso Nuestra hermana Santa Lorena En el versículo Del día Así que vamos Poniendo atención Muy buenos días Mis amiguitos de Jesús Dios les continúe bendiciendo En esta maravillosa mañana Que el Señor permite Pues a nuestras vidas Bienvenidos a este Nuestro segmento El versículo del día Haciendo referencia A la lección bíblica Que hoy Nuestra hermana Alexandra Nos ha traído En esta mañana Como es El milagro de la vida Bien mis pequeños Vamos a iniciar Con nuestro ejercicio Primeramente Como todos los sábados Como todos los sábados Lo hacemos Te invito Mis amores Que todos se levanten De su confort De sus asientos ¿Sí? Y nos vamos a poner En nuestros pies Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Nuestros ojitos Vamos pues A tener un ratito De relajación Para poder iniciar Con nuestro segmento ¿Sí? Yo te invito A que tú respires Por tu naricita Y luego la botes Por tu boca ¿Sí? Vamos a inhalar Y vamos a Exhalar ¿Sí? Y mientras lo hacemos ¿Sí? Vas a repetir Conmigo ¿Sí? Vas a repetir Soy un niño Una niña especial Soy inteligente Soy amada Por el Padre Dios me ha dado Sabiduría Vuelves a inhalar Y exhalas Inhalas Y exhalas ¿Sí? Y siéntete pues Libre ¿Sí? Libera tu mente Para que puedas Pues recibir Este versículo Como Esta enseñanza Pues que estamos Trayendo todo Estos sábados Para que ustedes También Formen parte De De este amor Tan grande Que Dios nos hace ¿Sí? Bien y pequeño ¿Sí? Ahora sí Vamos a iniciar Con El aprendizaje De nuestro Nuevo versículo De este nuevo día ¿Sí? En la cual pues Lo encontramos En el libro De San Marcos ¿Sí? Vamos a repetir Ya ¿Sí? De San Marcos 10 27 ¿Sí? Capítulo 10 Versículo 27 ¿Sí? Y dice así Todas las cosas Son posibles Para Dios Facilísimo Díganse Está muy cortito Este versículo Que te he traído Hoy Para que tengas La facilidad De aprendértelo ¿Sí? Y también Compartirlo ¿Sí? Bien Vamos ahora sí A volverlo A repetir ¿Sí? Una y otra vez Para poderlo Aprender mejor ¿Sí? Muy bien Vamos entonces ¿Listos todos? ¿Sí? Muy bien Pongas en pilas Yo sé que ustedes Son muy inteligentes ¿Sí? Bien Vamos entonces Mis pequeños A repetir San Marcos Capítulo 10 Versículo 27 Todas las cosas Son posibles Para Dios Otra vez Vamos mis pequeños Que ustedes sí pueden Vamos Dice San Marcos Capítulo 10 Versículo 27 Todas las cosas Son posibles Para Dios Vamos ¿Sí? Una vez más Una vez más Vamos ¿Sí? A repetir Para que se quede Ahora sí En nuestra mente Bien grabadita ¿Sí? Bien Vamos Por última vez Decimos San Marcos Capítulo 10 Versículo 27 Todas las cosas Son posibles Para Dios ¿Sí? Muy bien Mis pequeños ¿Sí? Los felicito A todos Han hecho Un excelente Trabajo Porque sé Que detrás De estas cámaras Ustedes están ahí Conectaditos Y están Haciendo el ejercicio Realizando Cada Sábado Este Aprendizaje Que es muy importante Para nuestras vidas Reconfortante Para cada uno De nosotros ¿Sí? Bien Mis pequeños ¿Sí? Muy contenta Me despido De ustedes ¿Sí? Con la satisfacción Que sé Que están aprendiendo Mucho Bendiciones Para cada uno Mis pequeños Pues y conmigo Será para Un nuevo programa Bendiciones Que Dios Me los siga cuidando Y me los proteja Siempre Chao Chao Muy bien Por eso Que las hermanas Siempre Hacen Esos ejercicios De concentración ¿Verdad? Para que ustedes Puedan realmente Recordar la palabra Y alguien Que quiero ver Si recuerda El versículo Que dijo Nuestra hermana Santa Es a ¿A quién creen Ustedes Que les voy a preguntar? Ah sí Claro A Moisés A ver Moisés La lección El versículo De hoy Mira te voy a ser Sincero Lo que pasa Es que no estuve Muy concentrado Pero me parece Que era en el libro De Marcos 10 27 Ya Todas las cosas Son posibles Para Dios Amén Que eso Quede Enfatizado En tu vida No hay nada Imposible Para Dios Todas las cosas Son posibles Para Dios Cuando tú pienses Y digas Y digas No puedo Ahorita que están en clase Mi querido Mo Y los niños Están como pataleando Se están haciendo nadadores Ahí Pataleando Ay es que no sé Mami no puedo No puedo No me acuerdo Ahí Pon Todas esas cosas En las manos de Dios Para Él Todo es posible Y tú vas a poder aprender Y vas a salir Victorioso De tus estudios Justamente eso Me contaba una personita En esta semana Me decía Uy sabes que Tomaron una evaluación De una clase Que habían tomado Que habían dado solamente La semana pasada Una vez Y me caí horrible Entonces yo le digo Mira De pronto no prestaste Mucha atención Pero primero Tienes que confiar en Dios Y segundo Poner en obra Y prestar más atención Porque dice la palabra Señor Que la fe sin obra Es muerta Dios está dispuesto A ayudarte Dios está dispuesto A que tú Aprendas mucho más Pero debes prestar atención Debes aplicarte Y debes ser Agradecido con Dios Ante todo Amén Y disciplinado ¿No? Porque Dios no ayuda Al vago Por favor No va a pensar Que le va a venir Así del aire El conocimiento Y la pregunta Dos señor La dos Y el señor Va a decirle Ah es tal tal ¿No? O de pronto van a estar Esperando un vientito Que venga por ahí Nada de vientito Nada de soplo Sóplame Sóplame La uno La dos No Nada de eso El cristiano Tú amiguito de Jesús Que conoces del señor Pues en ti se va a hacer Efectiva esta palabra Todas las cosas son posibles Si Dos años de pandemia No estuvimos No estuvieron Nuestros niños En las aulas Sin embargo Este es tu año Para vencer Muy bien ¿Sabes mi querido Hoy alguien que también Vence siempre los obstáculos Son nuestras hermanas De la manualidad Mira Mis hermanas Siempre están haciendo Y deshaciendo Con los materiales Hoy tenemos A nuestra hermana Keniana Con la manualidad Así que Mis queridos amiguitos Jesús ¿Qué estás esperando Para ir a ver Regla Lápiz Marcadores Lápices de colores Y goma Y silicona Y todos los materiales Que tengas en casa Pidiéndole a la mamá Al papá El consentimiento Para trabajar Para que Esto que vamos a hacer Pueda siempre Recordar El versículo Que hoy Aprendiste Correcto Entonces Si ya estás listo Si ya estás preparado Recuerda Que el video de la manualidad Lo colgamos siempre Después del programa En el canal de YouTube Así que no te olvides De irla a verlo Si quieres repetirlo Solamente específicamente La manualidad Y entonces Desde la ciudadela La cananga Viene con nosotros Nuestra hermana Keniana Reyes En el tiempo de La manualidad Dios me les bendiga Amiguitos y amiguitas de Jesús Hoy es un nuevo día Para agradecerle a Dios Vamos a hacer la manualidad Para esta manualidad Vamos a utilizar Los siguientes materiales Son Tijera Palillos Aproximadamente Unos 20 palillos Esfero Un pedazo Puede ser De cartulina De foaming O cualquier papel Reciclado Que tenga en casa Y Silicona Caliente Preferirle caliente Para que se vea bien La manualidad Que vamos a hacer Pues bien Mi amiguito de Jesús Continuamos Con los palillos Unimos 8 palillos Ponemos ahí En esa posición Ponemos 3 ahí Bien Con la silicona Agarramos Y pegamos Luego de esto Con la tijera Vamos a recortarle Lo que sobra De filo Tanto de aquí De aquí Y esto de acá Ya recortado Nos queda así Ven Así nos queda Ya recortado Los filos de aquí Los filos de todo Entonces Vamos a agarrar 6 palillos Y los vamos a cortar En la mitad Con nuestra tijera Nos quedan Nos quedaría así Nuestros 6 palillos Los voy a cortar Entonces Procedemos a pegar En lo que eran Las puntas En las esquinas En este lado Pegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pedacitos Y en la boca Uno en cada esquina Entonces En este lado Pegamos Lo que es El versículo Está en marco 10, 27 Como estamos hablando De lo que es El milagro Que Dios hizo O si no dibujan Pues esta Es nuestra manualidad Amiguitos de Jesús Es una camita La decoramos En lo que está aquí El versículo Espero que les guste Y así mismo Puedan elaborarla Para Las presentaciones Lo que es La fotografía En el programa Dios me bendiga Hasta la próxima Mis amiguitos De Jesús Manos a la obra No dejen de mandar Sus evidencias Que todo lo que hacemos Es para Dios Entonces Como dice En lo que habla La historia Lo que está En el versículo En marco 10, 27 Todas las cosas Posibles Son para Dios ¿Te gustó? Me encantó Mi querido Moy Me encantó Que buena Que buena La manualidad Bueno Dando gracias Al señor Por esas manitos Laboriosas Y yo sé Que ustedes También La van a hacer Mejor Mejor ¿Verdad? Y sabes que Recuerda siempre Que para trabajar Con tijeras O silicona caliente Pedirle la ayuda De una persona adulta No lo haga solo No lo haga sola Siempre pide la ayuda De un mayor Para que así Podamos evitar accidentes Así es Mi querido Moy Muy querido Hay que cuidar Este milagro De la vida No gastar Ningún daño No posible Muy bien Mi querido Moy Sabes que Hay unas personitas Que tuvieron un milagro De la vida Hace muchos años Atrás Pero en esta semana Son dos personas Muy especiales Para el programa Y que han estado De cumpleaños Así es Que alegría Cuando viene el cumpleaños Sabes que yo tengo Una amiguita Que se llama Elisa Ella quiere Que todos los días Sea el cumpleaños De ella Por ella Ella cuenta Y ella dice Este ¿Cuándo es mi cumpleaños? Y yo le digo Es en enero Dice Y estamos lejos Estamos cerca Le digo Uh, te das falta Estamos cerca Pero de atrás Hacia adelante Entonces ella dice No, ya mismo Mira la fe que ella tiene Ya mismo Bueno Pero nos vamos Aquí para la Elisa Porque sabemos Que siempre le toca Después de un feriado En el cual se gasta Así es Pero vamos Vamos a ver Entonces los cumpleaños De esta semana Ahí tenemos De atrás por delante Tú dijiste Muy bien Ahí tenemos Estefan Estefan La cumpleañera Fresquita Fresquita Ahí la tenemos Estefan Estuvo de cumpleaños Esta semana Ha sabido La hermana La hermana Alexandra La mamá Mira las cosas Que nos muestra No te vas a imaginar Muy bien Muy bien Ahí tenemos Estefan Muy contenta En este milagro De vida Que Dios le ha dado Me contaron Que hicieron un reventón En esa casa Porque en esa casa Todos los meses Cumplen años Por ahí Por ahí Dijo alguien ¿Dónde se come más? Ahí Muy bien Ahí tenemos A Kiara Correa Kiarita Dios te bendiga Sabes Mi querido Muy mirándola Kiarita Se me parece A alguien Alguien Casi como a ti Casi se parece Muy bien Kiarita En la familia Correa Bajaña También estuvo De cumpleaños Dios te bendiga Te amamos En el Señor Y que siga el Señor Dando favor Y gracia Para tu vida Muchas felicidades ¿Sabes qué? Te comento Kiara es una de las pioneras Del programa Amiguito de Jesús Ella está desde los inicios Con todos sus hermanos Y se ha mantenido Gracias a Dios Y es una niña encantadora Que donde tú la ves Nos reconoce Y nos saluda Con un amor increíble Muy cariñosa Así que para ustedes Estefan y Kiara Que Dios les bendiga Muchísimo Un fuerte abrazo A la distancia Y pues Si no hubo un regalo Material de pronto Recuerden que está El regalo más precioso Que es el regalo de la vida Y aprovechenlo Para hacer las cosas bien Así es Y la vida El regalo de la vida Podemos conservarlo Solamente en el Señor El que tiene a Dios Tiene vida eterna El que tiene Jesús No hay vida Fuera de Él Solo en Jesús Está nuestra vida Guardada Amén Muchos están Buscando Tener la vida Tal vez están en el hospital Y están gastando En medicinas En cuantas cosas O de repente En estos tiempos Que estamos De tanta violencia La gente se va La gente En la ciudad Se va al campo Procurando Que nadie toque su vida Sin embargo Nuestra vida Está segura Amiguito de Jesús ¿Sabes en quién? En Jesús Y pues lamentablemente Llegó el tiempo De despedirnos Pero no sin antes Saludar a cada uno De aquellos Que estuvieron ahí Presente en el programa Y aún aquellos Que se van a integrar Y van a ver el programa Después de este tiempo Un saludo fuerte Para ustedes Les queremos muchísimo Les amamos Amén Recuerden que estamos aquí Sábado a sábado 9 AM Hora Ecuador Y nos pueden seguir Por nuestras redes sociales Que nos encuentras En las plataformas De Facebook Y de YouTube ¿Cómo nos encuentras? Como ICB Central Muy bien Ve allí Suscríbete A nuestro canal De YouTube Amén Déjanos un like Ve Y síguenos En nuestra cuenta De Facebook Sí, sí Perdona Sabes Moe Me llega Rápidamente Dar un saludo Saludo a quién A una hermana La hermana Venus Espinal Dice que hoy Es la peluchita Del día No sé por qué Pero bueno Nos dicen que debemos Ese saludo Y le damos El saludo A nuestra hermana Que siempre está ahí Ayudándonos En qué dicen los niños Así que bueno Ya, ¿dónde estábamos? Ahí estábamos Ya nos estábamos Yendo así es A todos nuestros colaboradores Maestros Que ya no De los semilleros Atentos Si no es que ya Volvemos A todos ustedes Muchos saludos Un fuerte abrazo Y a todos los que nos están viendo Mi hija Maury Ya despídete Porque se nos acabó el tiempo Así es Y la bendición de Dios Sea con cada uno de ustedes Y sus familias Amigos de Jesús Dios mediante Nos vemos La próxima Semana Así que Cuídense Oren en todo momento Vayan a la iglesia Los que pueden Están cerca Amén Así que La vida Nuestra vida Está en Jesús Así que Busquemos de ese milagro Dios les bendiga Y recuerda siempre Somos un milagro de vida Por lo tanto Debemos Ser luz En medio de las tinieblas Un abrazo psicológico A la distancia Para cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Y que Dios los bendiga Chau, 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 chau Oh 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 Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús mi salvado